Hola que tal como estan bienvenidos a otro video y bueno pues ahora vamos a iniciar una familia secundaria vale Estamos con Alesia que es este princesa me parece que se llama Si se llama princesa y también con este Alex y con Daza wey Este en esta wey yo voy a hacer bueno no se ahorita nos vamos a poner de acuerdo Entonces este vamos a ver quien va a este a cada clase vale Así que yo soy Morrie y pues vamos a darle wey Que onda Dios en android no se que pedo A ver entonces tu que clase vas a hacer Bueno si puedo a mi me gustaria ser curandero Ok y este Alex que es Alex no se que clase sea de funidor Le voy a unir a la llamada a ver si contesta Si 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 Creo que es El no se que clase diera Te quiere ese micrófono Mio Pásame tu cuenta Daza A ver habla wey Pásame tu cuenta Te la mande ya wey Ya Sosa Bueno no me contesta Cuando le deje Te vamos a llamar Te desconecto Ok Así se llama tu cuenta Tu punto mamá Tu punto mamá Si Ok con la punta No wey no wey Tu punto Espérate 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 Ok entonces me voy conectando Y yo también Si Por favor Ok Ok Y alguien más ya me copió mi idea wey Porque tuve que ocupar el punto y las mayúsculas Wey eres nivel 4 Necesitas subir un nivel wey Soy 7 wey Aquí tengo que eres nivel 4 wey Aquí me dice Porque revisa las mayúsculas o minúsculas Porque puede ser eso también Si Si tiene todas Yo te estoy diciendo que alguien me la robó wey Y alguien me robó esa cosa Porque yo tuve que ocupar mayúsculas en la de mamá Y por eso wey Estoy en mayúsculas y Eres nivel 4 wey Ok Ya soy 8 Porque mejor no se lo escribes O sea por el whatsapp Si Ya lo tengo Ya lo tengo Que raro Te me hace extraño eso Me acabo de subir a nivel 8 wey No me sigue saliendo que eres 4 wey Hay un vato en zona Que anda poniendo puntos porque quiere pvp Y estamos en zona verde wey No mames Pues no se Seguro quiere encontrar personas Si Wey No me sales wey Seguro que estás en América Internacional wey Si wey Mira esto tengo el servidor América Internacional Servidor No me sigue saliendo que eres nivel 4 wey A ver déjame ver otra vez Tú A ver voy pa mi base wey A ver si te lo marca A ver checa wey Voy Ah si ya está wey Nivel 8 Vale ya te la mandé wey Era porque estaba adentro wey Ajá Espera espera Salgo Espera 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 Nada más salgo de aquí Es que este Si te unes ahorita Que sea entre la base Se va a laggear Y hay que reiniciar el juego Espérame Salgo Ok Ok Nos pasó cuando el Kidman se salió Porque el Murray lo hizo enojar Ajá Ok listo Ya te puedes venir A ver ya métete Ah no Si me dio un jalón wey Que pido Ves te dije A ver entonces Alesia va a ser curandera Tú que quieres ser Daza Ajá Pues yo tengo cuchillos azules en mi buzón wey O sea Eh asesino O sea asesino Yo voy a ser arquero wey Y ahorita si sirve para pvp Porque Porque abujaron la habilidad wey Ok Entonces yo voy a ser arquero Y Alex pues ya escogerá Cuando se meta Pues Alex aún queda este Mago Tanque Y así pues Ella tiene pícaro asesino al 2 Y algunas otras habilidades más al 2 Ok Ah ella ya tiene asesino Entonces entonces se quede el asesino wey Entonces yo ocupo yo tanque No 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 pero Si tú quieres usas asesino Porque él no es como que la usa para pvp Igual hay que ver pues si él la va a querer o no Luego ni la quiere Pero bueno tú decides Igual la clase Exacto Y ahora ¿Por qué quisiste ser arquero wey? Pues porque Alesia ya había escogido esa madre wey Y Me regalaron un arco azul wey No mames Si wey Me mataron y me regalaron un arco azul wey Ya Si este Te entiendo A mi una vez Cuando iba diciendo Me mató un tipo morado Pero no llevaba nada Y me dio perdón Y me regaló Este Un HDB Oh Lastimosamente Este llegaron Dos personas Ajá Que al parecer eran amigos Se fueron a casar juntos Ajá Me mataron y él también Ala Pero Pues ya estoy diciéndome Que hace un venado aquí Es mío No lo mates No lo mates No lo mates Espero que no seas igual que el Charqui Espero que no seas igual que el Charqui Ya me lo mataron Que ojetes Yo no te lo maté Yo no te lo Yo no Yo No te pases con Bambi No te pases con Bambi Porque es Bambi Porque es Bambi Yo tenía un cuartito Que estaba lleno Literalmente lleno De este De estos bichos Ajá Pero un amigo Este les tiró la habilidad Y los mató todos No manches Y me dejó Este güey Este güey Tenía como tres zombies Y el Sparks Que se los mató A los tres Sí De pucho jete Y tenía lobo Oye En esta cuenta También le metiste dinero Sí güey Nada más Sí Pero ya me pasé las cosas Güey A ver si subo A ver si subo Es que de hecho Voy a hacer un video Güey Subiendo A Archimago Güey Pero no lo vas a hacer Porque es un puto codo No Sí güey Pero por eso No doy Por eso no doy No doy armas Hubieras Hubieras Podido hacerlo Pero acuérdate Que nerfearon eso ¿De qué güey? Bueno De que antes Te daba un chingo De puntos Y ahorita Nada más te da 50 Pues ni pedo güey Los que me de güey ¿Sabes? Ya como que Alex Alex ya me escribí Entonces pues ya Lo estoy añadiendo Te vas a la llamar A ver si me confía Bueno Ya hiciste Odín ¿Verdad Alesia? Este Nada más hice lo de arriba O sea Limpié la salita de arriba Ok Ya está la puerta Este Pues ahí Tengo la llave ¿Ya está ocupado El mago de ataque? ¿Qué? Que si alguien Ya está ocupando El mago de ataque No Ah Si este vato pide Si no Pero ya me quedo Tomado Va Bueno Estoy tentado Ella es una roja No mames Las nuevas armas Las nuevas armas Están bien chingonas Güey No es una bufea No perdón Mande Mande Un regalo A ver Ah no mames Déjalo guardo Déjalo Déjalo guardo A mi amigo leal ¿Qué le ordenaste? Un zombie Güey Y ahora ¿Cómo? ¿Cómo? Tienes que encerrarlo Así allá Ya Aquí Como que mi lanza Quiere sangre No güey No güey No 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 mueres Que se vengo Que se vengo Que se vengo Una esquina Ya A ver Te curo ahora Te curo Te curo Yo te curo Mande Ya Hola ¿Tienes corazón? ¿Qué huele a los comandos güey? Ajá Ok A ver Entonces Alex ¿Qué va a hacer? Sí ¿Qué habilidad quieres? Bandido Y explorador Bandido Y explorador Ah ok Entonces Daza Tienes Mago Y Pues Asesino Que quería ¿Lo vas a unir al clan? Este Sí Pero ¿Tú lo puedes unir? No No Solo lo puede hacer el líder Mira Pero igual Este Así Empieza con mayúscula Y termina con minúscula Así es su nombre Ok Morri seco Morri seco Nivel 51 Alex Así Ok Coralzoncito 80 Nivel 8 Mira y ven a ver mi base Ven a ver mi base Alex es 99 Y es de Guatemala O Salvador Nicaragua Nicaragua Ah puta madre No De verdad Espero Espero que sea este Ahí va Si te llegó Ya subí Estos muros Ya subí Estos muros Wey Morri ¿Qué pedo? ¿Sabes cuánto me dio Por mi cuenta De Mortal Kombat? Ay no hay salida Pero deja No mames Se trabó Wey ¿Qué pedo wey? Ya No mames No dices nada Lo uniste cuando iba Este Dejar salir a Daza De mi base O sea ¿Por qué? ¿Por qué estoy en la De abajo? No mames Ya Ya quedó Ya quedó Ya Ay es cierto Tú querías el lado De Daza No avisaron No avisaron No avisaron No avisaron No avisaron Me gusta que no avisaron No manches Ya A mí ni me miren A mí ni me miren Ok Wey ¿Qué regalo ahora? Wey Sienta con el señor Un poquito al Sparky Ay ¿Sabes qué? Por aquí no hay puerta ¿Verdad? Puerto No manches Mire Si viene con un regalo Si viene con un regalo ¿Cuál? Trae un bicho No Se me va Ya tengo Mira A ver A ver A ver Tráemelo Mira Mira Hoy te mato tu lobo Ya se murió Lo mato A ver Entonces Voy a utilizar libros Wey Para subir habilidad Wey Wey Deja Deja el bicho de Morris Deja el bicho de Morris Ya me lo vas a matar Te están matando tu bicho Ya Te están matando tu bicho Ven pendejo Ven Pero quítate de eso Que lo mate Que te mate Llévalo hasta la otra esquina Y te avines rápido Listo Ahora si vente 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 Corre Ya ¿Te curo? Si te curo Te curo Estoy a punto de morirme Tengo dos de Dos de cada comida A ver Entonces vamos a darle Wey A ver Wey No De hecho Y no mate Al venado De raza ¿Entendiste? Es sagrado Es Bambi Ah Vamos a ver Tu base Tengo una técnica Muy eficiente Para provenir Que maten A mi Bambi No hay ninguna No hay ninguna Quien mate a Bambi Le gusta el Yolo A ver ¿Qué base? ¿Qué base más? Normal Soy el carpintero Tengo Me di cuenta 1200 de madera Y 362 tablas ¿Dónde se fueron todos? Yo tengo algo muchísimo Más importante ¿Qué son Onagras? Ah Ni yo sé ¿Onagras? Ajá Hijo de No sé Nunca lo había Escuchado aquí En mi vida No mames ¿Neta? Sí Te lo juro Nunca lo había De veras Güey ¿Qué güey? ¿Cuánto crees que pagaron Por mi cuenta de Mortal Kombat? No sé güey ¿Cuánto güey? ¿Cuánto? Son Son tres dígitos Pero en dólares ¿Cuánto? ¿Cuánto calculas que me pagaron? No sé güey 200 dólares 548 No güey No Güey Necesito Nagras Güey Güey Yo literal Pensé que Nada más costaba No sé O sea Unos Unos 200 pesos Y después me salió un güey Ahí Lo puse en subasta Y me salió un güey Con 540 y tantos Putas dólares Y yo dije No mames Estás pendejo ¿O qué? Ajá ¿Pero sabes por qué Me lo compré ese precio güey? ¿Por qué güey? Por Shao Kahn Y por Raiden De Injusticia 2 Ok Morri ¿Dónde andas? Estoy tratando de subir de nivel Pero necesito Onagras ¿O qué? Onagras güey A ver voy a ver un video güey Creo que son las florecitas amarillas güey Sí Creo que sí güey Eso y matar gigantes güey Necesito Las florecitas amarillas No La flora amarilla Es la prímula Ajá Sopa de champiñones No sé No sé Ahí va el Alex Ahí va el Alex No si son las madres Esas amarillas güey Sí Son las flores amarillas Necesito Necesito Las flores amarillas Y matar gigantes güey Para subir de nivel güey Entonces déjame equipo Vamos güey Sí güey Nada más déjame Déjame ver si Si tengo cosas en el buzón güey Porque como todas me las pasé No te las cuentan Una vez te digo No te las cuentan La frímula no te las cuenta Del buzón No ya sé güey Ya sé ya sé güey Pero O sea Es que no tengo nada güey En la cuenta Ropa Nada güey Ah por pendejo ¿Sabes quién se va a amputar güey Cuando suba a Mago Igneo Digo a Mago Archimago güey El Miguel güey Ah pinche niño Arraste y déjalo Voy a donar 26 iras güey No güey Ese arco de fuego Lo voy a guardar güey Porque no Nada más tengo uno güey Va 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 Yo también No lo No lo El arco que tengo Lo conseguí matando al barrio ¿A quién? Yo tengo cuatro corte fuego ¿Cuatro? Sí Dos me lo regaló el kit Uno me salió comprándolo Y el otro Y el otro Creo que lo encontré tirado En un cadáver ¿Dónde van a ir? Eh A zona amarilla Pero como van a ir a la mitad ¿En verde? ¿En verde? Como siempre En verde o en gris Yo voy desnudo güey Literalmente no tengo nada ¿Vamos con ropa luna? ¿Mora dos? Pues ustedes que son los más fuertes Sí Yo la neta tengo este nivel Porque Fue por el video que hice De los colgantes De los ¿Cómo se llaman? De los Raciones en Odín Ajá De los sellos Este En Odín Por eso tengo este nivel Pero De ahí en fuera No Solo por eso Voy a cambiarme la agua Bueno, esperen Voy al distrito Un momento A ganar una cosa Ándale Oye ¿Y de qué color es el arco? ¿Cuál arco? El nuevo Todos Todas güey Son armas moradas Güey Las nuevas Todas Sí Pues Del color en general El del arma No su Ah Ya, 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 ya Güey Ah Las nuevas armas güey Tienen una Como la punta Es como Como roja violeta Güey Ajá Y tienen animación Güey ¿Y el mango? ¿El mango? Ajá Dorado Ah Va a estar perro Y de la nueva De la nueva armadura Güey Es como Tiene Tiene Es como gris Güey Pero como Como Con rayos Güey Oye ¿Y si es cierto Que están Baneando Las cuentas Dobles, eh? No sé Güey Las que dejé Abandonadas Las que están Totalmente Abandonadas Sin nada Sin nada Nada más Las dejé Ahí por Oigan Estaba En el evento De la masacre Sí Lo sé Lo Se activó Porque yo estoy aquí Ah Lo está haciendo Ella Sí Están robando Mis cosas Mira un Bambi Venga Bambi Vamos a mis Propiedades A ver Cuando estén Listos Me avisan Güey Para ir Amarilla Güey Uff Espera Es que Ok Vais Pa' allá Bambi Órale Vais Pa' allá Vais Vais También Ya También Ya salió El trailer De la Temporada 14 De Last Güey ¿Eh? Sí Güey Yo le di mi cuenta Al Spar Güey Va a ser igual Güey Que Frostborn Güey Vas a activar Raideo Güey Y va a haber Una bandera De De este De tregua Güey Ya No mames Le copiaron Todo Güey ¿No has oído Hablar Ese dicho De que Cuando algo Es exitoso Hay muchas copias Güey ¿Qué pasó? No hay Puta Ojetes Güey Yo no fui Estaba Través De la Pared Pues pa' allá Pinche ¿Qué pasó? No hay Me avisan Andaba Encerrando Al Bambi Y este Más Se metió Toma la Puerta Güey El Charki Es bien Conocido En los Grupos De tradeo Ya me Di Cuenta Güey Pinche Niño Rata Güey Pues todo Lo vende Si cabrón Ya vi Güey Que todo Vende El hijo De su Pinche Madre Por eso No ha subido Güey No mames Güey Yo lo había llevado A la otra Puerta Y vienes Tú Ese Güey Es como Un Charki Güey Ya estaba Diciendo Que iba A extrañar El Charki Ahora yo Seré El Hitman Güey Tomaré Su papel Güey De Señor Serio Güey No Vamos a morir Ah Serio Mis Pelotas Ay Mira Ahí viene Este Güey Ahí viene Este Güey Ahí viene Este Güey El Señor Serio Tripular Güey Ahí viene Este Güey A molestar A pinche Bambi Muere Ya puedes Entrar a esta Zona Das así ¿No? ¿A cuál? A la amarilla Güey Sí De hecho A la roja También A ver A ver Ya vente Para acá Güey Vente para acá Güey Para acá Puto Ahí voy Lo va a romper Esto Y se mete Ya voy a terminar Esta zona Cuando Yo voy a Todos los Coges Pues voy Con ustedes Desde cuándo Desde cuándo Están jugando Ustedes Alex y Alesia Tres Tres Semanas Desde que Estadiera El El Global No Yo con Unos Tres Medio De Mesis No Güey No No Eso No Eso No Échame La Culpa Entro Ah Entonces Yo soy La Curandera Este Morrie Es El Arquero El Arquero Y Este Das Tú ¿Qué Yo soy Un 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 Mago Iño Y El Y Tú Alex Ah bueno Bandido ¿Y qué Más Dijiste? No Ok Nosotros Ya vamos Para allá Vale Yo voy A la Sonora ¿Entonces Todavía No hay Talque? No Güey Va a estar Bueno Güey Si no Hay tanque Güey Ah Ya me agarro El tanque ¿Seguro? Tú Toma Tú Toma Las dos Ramas De Mago Necesito Matar Ese Maldito Gigante Güey Que te pegue Que te pegue Que te pegue Para pegarle Que te pegue Porque te pegue Que te pegue El morri La clase de chamán para abrir este cofre. ¿Chamán? Yo ahorita voy yo. Vale. Yo ahorita voy yo. Me haga equipo y... Es que yo... Para allá. Espérenme, mamá. La... El padre que se había tomado mi lugar, pero el vato ya ni juega. ¿Qué le hubiera pasado, güey? ¿De quién hablan? De un güey que empezó a jugar las Day. Y quién sabe, ya tiene mucho tiempo que no se conecta. Se murió de COVID. No, pero creo que sí le dio, güey. No, pues, sí salió en un... Sí salió en un video en... ¿Dónde era? En Twitter. En Instagram, güey. En Instagram. No, pues, salió en Instagram. Oh, hay gente, güey. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, güey. Un bot. Ah, es un bot, güey. Bueno, entonces, ¿entramos a la zona ya? Sí. No se enojen conmigo, literalmente no tengo nada en esta cuenta. Sí, nada más, este... Alesia, te digo, aquí se necesita chamán. En medio... Alex, mata a tu ese. Vienes morado. Maldita, te culo. ¿Vienen en... ¿Vienen en agresivo? No. ¿Cuál es la habilidad se ocupa? Chamán. Chamán. ¿Me pongo en agresivo o qué? Si ustedes no se ponen en agresivo, entonces no. Bueno, sí, entonces todos en agresivo. Chale. Imagínense que venga una persona y ver cuatro así, güey. Le están haciendo caso a lo único que literalmente no viene preparado. Es cierto. A ver, vamos a ver quién es el charqui. Vamos a ver quién es el charqui. Vale, este... Ahí está tu arco. Bueno, el arco, Morris, el arco es tuyo. Vale, listo. Ahí se llevan todo el azul de una, güey. Y el oro verde. No lo voy a poner por ahí. No, pues aquí... Todo esto me lo llevo. Vámonos a zona roja, güey, vámonos a zona roja. Necesito un gigante y una florecita amarilla, güey. A ver si te cobran aquí, güey. ¿Eh? Vámonos a ver si te cobran aquí, güey. Está cerrado. A ver, ábrelo. Se lo dejaron. Ay. Y no comparte nada. Morris nos dice, vámonos y te vengas aquí a picar. Pues es que se regresaron por el cobre, güey. Gracias, güey, ¿no? ¿Por qué carne? Sí, para allá. Ay, problema, no tengo nada que perder. ¿Usted puede meterle el dinero que me pagaron por lo de Mortal Kombat en esta cuenta? Pues sí, güey. Güey, cuando vayamos contra el golem va a estar cabrón, güey. Sin tanque, güey. A ver, a este gigante me lo dejan. Ay, no mames, güey. Pinche hombre de las nieves, güey. No mames. No mames. ¡No mames! ¡No mames! Espéranse. Espera, mira. Mira, mira, espera, espera, espera. Bueno, ya. ¡Puta madre! ¡Qué pinche suerte, güey! ¡No mames! Vamos a por roja. A la roja, a la roja esta de... Ajá. Esta. El hombre de las nieves, ¿qué da? Este, da una ofrenda. Da una ofrenda que ahorita no sirve para nada. Ah, ok. Aún no se ha de... Es como el grande, sí. Ajá. Es como el grande de las day. Sí, que te da la tarjeta Zulu. Sí. Ok, a ver. Esta zona ya, ya entraron, ¿eh? Ok. Cargando. Está cargando. En la tumba, tal vez. Sí, yo creo que están en las tumbas, güey. ¿O te han entrado a este? Ok. No, no, no. Ya te digo que ya entraron. Ok, ya tengo desbloqueado. Ok. Esa habilidad es magoiño. Sí, ya, esa ya la tengo para desbloquear. Ahorita la desbloqueo. Morris, ven te curo. Seguro que cuida. Ya. Vale. Gracias. A ver. No. 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 Ni arse, ¿eh? Ya se lo llevaron, güey. No. Sí, yo siento que alguien vino a la zona, la limpió, se llevó el arse, la importante. ¿Este qué es? ¿Este es un gigante, Morris? ¿No ocupan matarlo? Creo que... Creo que sí. Ay, no mames. No, mames, son dos. Corre. Corre, corre, corre. No mames. Es hacker, es hacker, es hacker. Es hacker, es hacker. Tranquila, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos experiencia contra estos pinches hackers. Oigan, hay gente, hay gente. Vean el chat. Qué chico de frío afuera, güey. No, mames. Alguna, perdona. Mira, te lo dejo así. Sí, creo que si no estuviéramos al nivel del mar, ahora mismo estuviera nevando. No, mames. Oigan, cuidado, miren, porque alguien sí escribió en el chat. Oigan, cuidado. Ok. Este, Daza, ¿tú ya vienes? Es como que sea con puños, pues nos vas a ayudar. Bueno, esperemos, vengan con él. A ver. Oigan, porque como dice Daza, está buscando PVP porque puso puntos. Ok, entonces, ¿qué, nos vamos? No, sé, es que yo tengo miedo que sea una familia porque Alex viene con cuchilla del clan Grey. Oh. Miren, les dejamos puntos y nos vamos de la zona, ¿qué dicen? Ok, ok. Pónganle todos los puntos. Pónganle puntos. Ahora salgan de... Sí, vámonos, vámonos. Vámonos. Paz. No, Paz. Paz, no. La última vez que alguien me dijo esto, terminó matándome. Y como que Paz, vente conmigo, seamos amigos. Yo fui de tonta y me mató. ¿Qué es esto? Uno al distrito, otro a la base, otro a una zona. Oye, cuando... Yo hice eso en zona naranja. Andaba con un vato que iba desnudo, estaba... Ya cuando vi que se iba a ir, que le lanzo boleadura y que lo mato con mi arco del dragón. Pobre tipo. Oye, Alesia. Cuando te reidiamos, ¿y te enojaste? En realidad, no, porque pues no me puedo enojar por cualquier persona que me reide. Pero que en lo que estaba enojada fue porque a mí me dijeron que ustedes eran P2Win. Y yo dije, pues no, pero realmente no es punto, me van a reidear. Pero ¿quién te dijo? Bueno, es que un amigo ya los conocía. Y pues veía sus videos y veían todo lo que tenían en el buzón. Y yo dije, ya. Cuando vinieron a mi vato, yo dije, ya. Ya, se lo dejó. Iba a decir que éramos P2Win y acepto el Miguel, pero ya le metió dinero al vato. Apenas ayer, sí. Dejó de ser P2Win. Dejó de ser P2Win para ser P2Win. Pero no, sí. Ahorita, ahorita yo creo que... Ay, ¿qué les pasa? Entro a la base para ver qué hacen y se van. No, es que yo voy a subir a... La habilidad. Ah, ok, ok. Yo estoy viendo cómo se aparean mis bambis. Venga, pa' acá, güey. Actúan como uno. Necesito ir a tumbas y fabricar pociones de armaduras. ¿Qué es el CD, güey? Ahí está. Mira, de hecho, están vendiendo pociones de armaduras, morris. Pero necesito fabricar. Pero papá, si no vamos a fabricar. Sí. Muchas tiras de cuero. Mira, si quieren, me voy a la cuenta principal y... ¿Alguno de ustedes sabe cómo tradear? Sí, entrando a la misma zona, pero no, sí me da... No sé, güey. No, 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 o sea, no... O sea, yo te llevo la... Ah, ya te entendí, güey. Ajá, voy a la... No, pero es que las tengo que fabricar, güey. ¿Qué? Mande, mande. Mira, este... Yo las voy a poner a fabricar las pociones en mi mesa. Ajá. Cuando salgan, tú las agarras. Ok. Va, va, va. Entonces, pues ahí va a funcionar porque las fabricas. Va, va, va. No, no, déjame las pongo a hacer. Pongo a hacer. No quiero que se ofendan, pero viendo la base del Hitman, la base de ustedes está bien pobre. No, es que el Hitman no mames. Le mete, creo, una tercera parte de su salario directamente al juego. ¿Alguien tiene polvo químico? ¿Qué? Polvo químico. ¿Me dan? ¿Alguien que tenga? Alex, no sé que escucha nada. ¿Sabes qué fue lo más cagado, güey? Que acabo de gastar seis libros, güey. Ajá. En la puta clase que no debía, güey. No mames, güey. No mames, güey. ¿Cuál clase, cuál clase? Subí, güey, la de Mago Igneo, güey. Y ya subí a Mago Glacial, güey. A Ilusionista, güey. Chingada madre, güey. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? La de... Ilusionista, güey. ¿Ya estás en Ilusionista? Ya, güey. Bueno, no mames. No mames. Voy a ir tirador, luego cazador para tener explorador al dos. No, Ilusionista. Se me fue el piso. Pues si quieres, si quieres quédate ya con la de Mago de Ataque, güey. No, porque ya tenemos, ¿no? Yo, pero no tengo ni siquiera una desbloqueada. Oh, ya entonces, ¿qué? ¿Tarías arquero también, güey, aquí? ¿O quieres cambiar a tanque, güey? Tanque, porque no tenemos tanque y el arquero casi distribuye daño. Ok, ¿y el Ilusionista qué armas usa, güey? Este, pues las cosas de Mago. Ah, ok. Nada más, pues, o sea, este, pues báculos de aprendiz, de básicos. Iras, barcas, moradas. Pues ya me quedo con el de tanque. Órale. A huevo. Voy a ganar unas cosas y... ¿Puedes, puedes, este, abrir este... ¿Cómo se llama la madre esta secreta? La arboleda secreta. Ok. Porque necesito tumbas. Ah, bueno, está bien. Si quieres, vamos a esa en vez de... De otra. Derrota enemigos en las tumbas. También necesito yo derrotar enemigos, güey. Y calararse, necesito trelearse para desbloquear la de defensor. Va. Güey, tengo un escudo del norte en la base principal. Se la quería comercial al SPAR, pero como que me la traigo aquí, güey. Pues... No sé, güey. Yo nada más digo, güey, que el de SPAR. No sé, güey. Ya, perdió mi confianza el SPAR. Sí, güey. Sí, ¿viste lo que intentó hacer? Porque en la mañana, en la mañana, estaba el vato de que... No, es que te pagan 60 de no sé qué madres por esto. Ajá. Eh, si quieres, yo te lo de comercio. Eh, y les dije, no, güey, la quiero... Mejor la vendo, tengo tres. Tengo tres de estas madres. Y ya, pues, me dijo, no, no, perdón, perdón, vi mal. Eran 50, o sea, se quería transear 10 al pendejo. No, y aparte, güey, a mí me dijo que su comisión, güey, y yo así de, no mames, güey. No mames, güey. Sí, 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 sí. Por eso no sube de clase, güey. Por el SPAR. No, es que, es que literalmente con lo que le ha dado el Hinman, con lo que le ha dado el Morris. Todos, güey. Con mi otro, nada más le ha dado un arco, eso sí, nada más le ha dado un arco. Pero nada más con lo del Morris. Y con lo de que le dio el Hinman, nada más con eso. Eh, mínimo, mínimo, ya debe de tener el Demente al 2. Sí, sin pedos, güey. Y ahora resulta que apenas está en bruto. Ajá. No, no. Y que ayer por sellos, bueno, por, sí, por estas, ¿cómo se llaman las? Ay, estas madres, güey, ¿cómo se llaman? Les esperamos en Santa Marita. Ok. El SPAR se está concentrando más en el TRADEOS que, este, más en tu beneficio propio que, exacto. Sí, sí, sí. Y desde un principio habíamos quedado de que primero íbamos a subir al SPAR y después nos íbamos a dedicar a mí a subirme de nivel. Sí, me acuerdo. Cuando voy a empezar a subir de nivel, yo, si el SPAR, todo lo que le dan, baila otra vez. Sí. A ver, entonces vamos a entrar a la tumba. De hecho, ojalá que esto salga en el video, güey. En Morrill ya estábamos aquel día hablando en privado de que si sacábamos al SPAR y te metíamos a ti, porque el SPAR sí ya te está pasando de lanza. Sí, ayer, ayer sí ya lo iba a sacar, güey. Ayer, ya esto ya está abierto. Ah, mira. Aquí hay uno, aquí hay uno. Híjole, hay un jugador. Vamos, vamos a darle. Sí, sí. Sí, se llevó el arce. Sí, volar, sí. Yo lo destraigo. Ya se fue. Ah, no mames. No, no mames. Y se fue, güey. No mames. Era asesino. Era asesino. Se fue, güey. Pero se llevó el arce, no mames. ¿Por qué tengo tan malas suertes? Aquí hay otro, aquí hay otro. Y trae ira, trae ira. No, pero viene desnudo, viene desnudo, viene desnudo, viene desnudo, viene desnudo, viene desnudo, viene desnudo y trae ira. Está dando vueltas a modo de no perder. Desnudo viene con traje de impulsor. Ah, no, sí, tiene traje de impulsor, el güey. Si no, lo echamos. Cuidado. O sea, podemos matarlo, pero pues, ¿quién dice que no viene con su familia? Viene con familia. Están viendo que este vato, cuando los estaba rebasando, daba la vuelta para que no lo dejaran atrás. Obviamente viene con familia. Viene solo. Sí, viene solo, güey, porque el otro güey se fue. Me lo voy a poner, lo voy a, lo voy a agarrar por allá, güey. ¿Dónde se fue, no, Juan? No, allá se fue, güey. Ya, ya fue. Pero yo era de esa. Tenía ahí un aldo. No, no mates al, no mates a Baldo. No, así se fue. Mataron a Baldo, güey. ¡Morris! Mande. Es que entró uno. ¿Entró uno? Ay, Dios mío. Dios se llevó el cuerpo. No dejaron ver nada. Pero está en mi vida, eh, más. Ay, cuidado, me dio el agazo. ¿De verdad les da el agazo cuando entra alguien? Sí. Oh. Mamá, sí que espera un poquito que tenga. Ay, mire, usted se trajo estas sopitas. Y en aquí, como... Pero, claro que a mí no me está dando el agazo porque, ¿sabes qué? Cambié el sistema operativo por olicop. O sea, a ver, vamos a... Quedémonos en un arbusto, o sea, y vamos a caminar. Vamos a tumbar. ¿Por dónde está la cobra? A ver. Hay que buscarla. ¿Qué vacu lo traes? ¿Qué vacu lo traes? Él está intentando ayudar. Te gané. Lo distraqué y le di un golpe. Bien, Daza, bien. Ah, ya la... No. No, ya estaba a tumbar y aquí hay un cofre. Ay, no, mire, te ayudó. Matado. Te ayudó. Ni que pegaras. O sea, esta Alicia es nivel mil, güey. Le da miedo, güey. No, mami. No, no me da miedo, no me da miedo. No me da miedo. Pónate juntitos para curarlos. Pónate juntitos. Bacha, huevo desnudo y a huevo los matos. Ay, ya le dije que... Nosotros que te queríamos... No, no, mames. Mira, 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 mira. Nosotros que te queríamos a meter a... Te queríamos meter a la de mancos. No, hombre. En la de mancos sí es a puño limpio. Oiga, entiendo que por andarlos curando para hacer estas tonterías así, va a venir una familia por morada y no nos va a poder curar a ninguno. Puede ser, puede ser. Exacto. Puede ser. Muy probable. A ver, deja ver qué necesito. Es probable, porque este tipo puede ser que, pues, venga con su familia, porque aquí se va a meter en una cena con familia sin su familia. Necesito matar a 10 monstruitos aquí. Ok. Ya ahora compré. Vamos a robarme todo esto aquí, güey. Vamos a robarme todo de aquí. O sea, tú vas a hacer el charqui aquí, güey. Ok. Va. Nada más de la comida, güey. Ya me la comí. Dale, deje de la comida. ¿Ves? ¿Cómo? Todo se repite, güey. Todo se repite, güey. Aquí está Alesia, es el Hitman, güey. Aquí también hay comida, eh, por si quieren. Órale. Alesia, ¿qué pedo? Alesia es charqui, Hitman, todo a la vez, güey. No mames, eh. Gracias. No mames, güey. Y morres cuando se enoja. No, ya, güey. Ya, no me voy a enojar, güey. Yo no importa, güey. Nunca has importado. Sí. Yo no importa. Uy, pobre. ¿Sabes cuál es mi ventaja de estar en la, güey? ¿Qué puedo hacer? ¡No! Bueno. No manches. Te llevaste todo y salió arma, sube, digo, arma verde y pociones de velocidad. Tú también te robaste todo, Alesia. No te hagas. No, por favor. No se sifo el garrón. 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 No se sifo el garrón, güey. Acá, pa, puto. Acá, güey. ¡Vamos! Mío. Dale. Mío. ¿Qué hacen? Están locos. Estoy demostrando lo que un tanque puede hacer. Exacto. Morir fácil. Si sale polvo químico me lo dejan, por favor, porque este ocupo para... Ah, tengo cinco años de uso. Ah, bueno. Oigan, están saliendo puras armas, este, verde. O sea, ya salió ese carrote. Aquí salió, este, un bácula del curandero. Y este salió una raga de... una espada de saqueador. Mira, lo que conseguí. Hola. Thank you. Lo que me robé. Te compré, ya le abrí la manchilla, ya le abrí. Oigan, cuidado, cuidado. Espérense, pónse juntitos. Aquí ya viene el... Sí, pero... Vente. No. Este no se logra nada. ¿Por qué es tu madre, güey? Gua, gua, gua. No, mamá. Gua, gua, gua. ¿Qué tiene? Dejen ver. Oigan, dejen ver. No, mamá. No, mamá. Qué pedo, güey. Gracias, güey. Me tocaron dos, dos botellas, dos frascos vacíos, güey. Literal. Hijo de su madre, güey. Yo apenas me logré llevar las botitas. Sí, pero te chingaste al principio un báculo. No te hagas. Pues sí, güey. Güey, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. ¿Cómo sabes? ¿Cómo ves? Porque ya aquí está, mira. Ay, no, mente. Y es el morado, y es el morado. Vamos a darle. Alesia, cura, eh. Cura, cura. Vámonos a matarlo. Oigan, cuidado. Viene con su familia. No se arriesga. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Alesia, la bonda de la razón. Ya es márquense. Yo ya me voy, güey. Ya, vámonos, ya. Bueno, vámonos. Vamos. Que me quedo aquí. Bueno, también la tú, eh. Tú peleas con el mago. Dos, uno. Ah. Gané un hacha. Güey, ¿por qué Alicia salió en chinga y yo me tardó 15 segundos? Porque tú mataste a alguien. Ah, porque cuando tú le pegas a la persona, te tardas 15 segundos en salir, pero si no le pegas, tarda 5. Ok, ok, ok. O sea, por ejemplo, si tú vas a pelear con alguien y ves que no puedes, es mejor que te vayas de una vez. Oh, vale. Entonces, antes de que le pegas, porque tendrás que esperarte 15. Pero, pues, depende, ¿verdad? Porque este sí es un defensor y te activa la mofa, a no ser que te tomes disipación. Ok. Porque con defensor, este va a ser que tú le pegas a la persona en ti. ¿De verdad qué es eso de mofa? La mofa es la de defensor. Es para dejar... Si la tiras, te comienzan a pegar. Ah, o sea, si la tiras, por ejemplo, para que no se escapen las personas. Ah, eh. Tú la tiras la mofa y ya. No sé cuál es que. Bueno, no sé, que se tome la disipa. La disipa elimina por directo. Entonces, ¿vas a poner a hacer las pociones? Este, sí, pero ocupo el polvo químico. Tengo solo como uno. Pero, comente, te acomodo. A ver, te subo uno, tengo uno. ¿Uno? ¿Es aquí? Vente, porquería. ¿Por qué me lo matas? Me mató a mi muchacho. Me mató a mi muchacho. Que me llevo la cuerda. Me llevo la cuerda. No, sí, Alesia, sí es de cuidado, ¿eh? Créanme. A ver, espérame, no, este no. A ver, ahí está el polvo, Alesia, porfa. Gracias. Vale. Me voy a poner la persona, este no. ¿Qué? ¿Aguien, quién me presta cuerda? ¿Cuántas copas? No tengo. Muy poquita. Espera. Espera, ya te voy. Ya me voy a dar un rodeo de Marcos. Ay, no, man. Oye, Marcos no creo, porque fue el hecho de 99 y 80. Ay, no, man. Sí, te me olvides. Casi le doy a salirme de los videos. Me refiero a la otra serie. No, man. Pero es que, ¿sabes qué, güey? Güey, ¿qué pido? ¿Qué pasó? Se crecieron los servidores. No, güey, no mames. Ya, güey, ya. ¿Ah? Ya, güey, ya. Ya, ya, ya. Ya, todo bien. ¿Qué pasó? No sé, pero a mí todavía no, o sea, no me deja moverme. No, a mí ya, güey. Ah, fue lo de, fue lo de las ofertas, güey. Sí. Ah, ¿que se quitaron? No, se reiniciaron, güey. Yo creo que por error, güey. Se reiniciaron todas las ofertas otra vez, güey. ¿Y, güey? Sí, ya me fue como hoy. No, no se reiniciaron, güey. Nosotros últimos 25 minutos, güey. Nos últimos 25 minutos. Por eso, güey, para mí se me reiniciaron todas, güey. Qué raro. A mí me quedan, este, los 25 minutos. Aprovecha el bug. Sí, aprovecha. Abre el coche ya. Ahí está. Mira, te dejo una de estas. Tiene una tía. ¿Cómo se caga de la risa? No, mami. Mira, amor. Le doy 20 cuerdas y me hice guardarlas. Es muy valiosa. Me dejó una botella de agua vacía. Pues sí, es muy valiosa. ¿Cómo se puede hacer fuego? No, yo creo que reinició, ¿no? Ah, no, sí, güey. Se salió, güey. Se salió. Creo que fue por eso que nos dio la... Sí, fue por eso, güey. Uy, no le gustó, güey. Pero no entiendo. O sea, se fue de la llamada. No dijo nada, nada más se fue. Sí, yo creo que dijo, no mami. Dijo nada mucho, güey. Adiós. Sí. Bueno, pues ya cuando suba el video, güey, vamos a dejar un espacio libre, güey. Además hay un chingo, güey. No mames. Me mandaron... Me mandaron como 180 inbox, güey. No mames. Y el pinche teléfono... No, güey. No mames. No mames. No mames. ¿Sabes qué voy a hacer, güey? Voy a escoger... Voy a escoger otra mujer, güey. ¿Dos hombres, dos mujeres? Dos hombres, dos mujeres. Si Alesia no se pone celosa, sí, güey. ¿Cómo me voy a poner celosa? Uy, no sabes. Créeme. Y van con puros hombres. Créeme. Están con puros hombres. Créeme. Entonces van a ser dos mujeres. No, es que hay... Hay otra chava, güey. Hay otra... Que es... Mande, mande. Quédate en el distrito. ¿Qué hago en el distrito? Lo subí de nivel. Entra al distrito, pero en frecuente. Entra en frecuente. Voy, voy. Ok. Ya, dime. ¿Qué hago? A ver, es que... Ah, pinche mierda. Mira, con Andrés, a lo conté. Son mamadas. A ver, lo voy a poner. Mira. A ver. Para que aprendas, este... Ajá. Si vienes acá, en esta estatua, y le das en usar, activas la arboleada secreta. En usar. En usar. Ajá. Y la activas. Ok. Entonces, pues, si tú quieres hacerla y estás solo, para que no nos digas, por favor, ayuda. Porque es de lo sencillo. Sí. Bueno, sí. Voy a empezar a subir la de defensor, güey. Ok. Tú de defensor. Uy, pues, que... Tu amigo está enojado. ¿Por qué? Pues sí, no dijo nada. ¿Y se largó? Bueno, ¿quién, Chávez? Sí, no dijo nada. Él es con el que tenías la familia, ¿no? No. O sea, él era un amigo, que desde hace tiempo... De hecho, es la persona que ustedes mataron. Yo voy a volver a la base para traer báculos, para hacer la arboleada secreta. Esa que ustedes mataron en zona, ¿de acuerdo? ¿De Alex? Ah, sí es cierto que... Sí, sí, sí. Y me dijo que quería... Él quería entrar. Ajá. Entonces yo dije que sí, lo dejé entrar. Pero... Por eso se dejó, güey. Porque me mataron. No, qué humillación. No, pero pues quería entrar, güey. Pues, ¿qué pasó, güey? Yo me voy a cebrar a este gigante. ¿Qué pasó ahí, güey? ¿Qué pasó ahí, güey? Pues es lo que yo no entiendo. Bueno, este... Equipate y todo para... Básico, ¿verdad? Para ir a la arboleada secreta. Mija, voy súper equipada. Digo, equipado. Ya me ando cambiando de sexo, güey. Equipado. No, bueno, güey. ¿Sabes por qué? Iban a ser posiblemente dos mujeres, un travesti. Equipado. Perdón, perdón, güey. Fue sin creer. Sí. Ay. Ya me faltan poquitos tablones y tengo la cuarta fila de muros. Dos. Voy a llevar la mochila grande, pero pues hoy no voy a morir, a no ser que ustedes me dejen morir. No, y además tú te puedes curar, así que tienes ventaja. No me preocupes. No me preocupes. Muy obvio. Oh, uy. Ay, Dios mío, tengo miedo. No, los... No, ahí sí, eso sí, eso sí, Alesia, ten cuidado, porque el Charqui y el Daza son de los que dejan morir a los amigos. Soy de los que llevo asesinos a zona roja para que cuando vean que los matan yo voy corriendo. Yo ya deshice una familia por eso y les consta a estos güeyes. Pinches manchados, güey. Fue por nena, güey. No, no fue por nena, güey. Fue por culeros, güey. No, es que checa esto. Se enoja porque le robamos sus cosas. Siempre, siempre, siempre que abrimos cofres, este güey se lo chinga todo. No, 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 güey. No fue por eso. Acuérdate por qué fue, güey. Acuérdate por qué fue. No, y es que se queda con cosas que ni siquiera son de él diciendo que son... Acuérdate por qué fue, güey. Ah, ¿por qué fue? ¿Cuándo ustedes me mandaron a todos esos güeyes? No. Ah, pincha lesia, no mames. Mírame. No, no dije que te cuente, mira. Pincha lesia, güey. Ya vimos el cofres al mismo tiempo y para pelear, él le iba a dar coger todo, pero no le cabía y lo que dejó fue una marca azul desde esto. Una marca azul. Pincha lesia. Dejó una marca de mago, pero igual. No, no, no. Este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Ok, ok. Este es de la raya, este es mío, ahí está. No, 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 eh. Yo creí que iba a ser diferente esta serie, pero ya me di cuenta que no, eh. Sigue siendo familia disfuncional, güey, qué ojito. Ya, mira, mejor ni voy a abrir nada, güey, ya. Ah, mira, no es que me ibas a abrir. No mames. No mames, usted. Dios. Dios, güey, Dios. Oye, para el jefe no pueden ser así, Dios santo. Yo he visto muchas familias que hasta en Rai salen cosas moradas, se van a morir, es como que captura, esto es súper genial. Entonces, ¿cómo no voy a coger todo? No me quedo nada. Ay, sí, quién, mira quién habla, mira quién habla. Un tibetito y uno de chatarra. Eso salió. Ah, pero eso sí lo dejas, ¿no? No, pues para que no digan que si te dio, Ana. Eso sí lo dejas, ¿no? Yo llevo la piedrita del alma porque me hace falta para crear botuloso. En una familia en lo que yo estaba, es que cuando hacíamos Odín, dividíamos materiales. Pues nosotros también. Para el mago, ya que lo ocupa para los bafos de aprendiz, la piedra del alma para el canador, ya que lo suba. No, yo no voy a agarrar nada, yo no voy a agarrar nada. No, 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 no vas a agarrar nada, pero tienes espacio para el jefe, ¿no? Tienes espacio para el jefe. No agarré nada, de veras. No, no agarré nada, pero ya no me cabe nada. Voy a llevar a tu ordenadora para ocuparlas con el jefe. Ah, sí, güey, sí, llévate. Salieron, salieron tres, creo. Me toca. Su habilidad, güey. Si mueres varias veces, Daza. Si mueres varias veces, Daza, te... Con poquita vida, ¿no? Ay, ya me rompió el báculo. Ocupé el callo Ken, güey. Ey, se vio, se vio. ¿Qué es? Me roto, me roto. Salió una cerveza en este cubre. ¿Cuál cerveza? Mira, ven, ven, mira, ven. A ver, a ver, a ver. Mira. A ver. Parece orines. Parece orines aquí. Mira. Ah, en este, en este. Es una cerveza. ¡Corran! Mira, acá, cerveza. Ya me llevo la tira y el petróleo. A ver. A ver, esto. ¿Dónde? ¿Dónde? No la veo. Daza, ahí. ¿Dónde? Es cerveza, güey. Ah, ya, 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 ya. Sí es cierto, güey. ¿Cómo no te acordabas? Güey, me siento un poquito mareado, güey. No, qué borracho. Ahora sí es que son viernes de chelas a todo honor. Sí, nada más tengo cuatro, güey. Pero sí. Nada más les dejamos a Morri solo peleando. No se preocupen, no se preocupen. Yo soy pro, yo soy pro. Morri, güey. Yo soy pro. Es en serio, tiraste la hoja rojadiza para el otro lado. Es que no lo sé tirar, por eso siempre se los dejo a todos. Mira, Morri, es como cuando calculas para, este, curar. Ajá. Es prácticamente como eso. ¿A poco? Pero tienes que aprender, porque si no sabes cómo tirar una hoja rojadiza, mucho menos un martillo es para probar. Oh, ok, ok. No, estoy comiendo todo, güey. A ver, déjame practicar, a ver si es cierto. Oh, sí es cierto, ¿y cómo lo cancelo? Ahí ya vio el... Este, le quitas aquí a la X y dices así. No, no se puede, no se puede. Acá, puto. Morri. Ya lo lancé. Es que no se podía cancelar. Y parece que no, no se puede, amigos, no. Y yo estoy muriendo, sacrificándose. Tres, dos, uno. Vas. Morri, cuida, digo, este, da su cuidado, que ahorita no tengo para curarte. ¡Estás a morir! Te dije. El callo que... Yo te levanto. Morri, no cojas. No, mire, y se lo lleva todo. Yo preocupándome por Daza y este se lo lleva. Déjame ver qué salió. Ya viste por qué no se estaba robando nada. No salió nada, güey. No salió nada. No salió nada. No, 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 nada, ¿no? No salió nada. Espérate, espérate. ¿De quién es? ¿Quién es la ballesta? Nadie es exagero. Sí, pero pon todo, Morri. Es que no... Tú también pon... Tú no pusiste hace rato nada, Lessia. No te hagas. Bueno. Y lo del báculo de hace rato, los dos báculos, no te hagas. ¿Cuáles báculos? No te hagas. En la tumba que hicimos hace rato. A ver, ahí les va, güey. Ya, güey, ahí les va, güey. Todo lo que salió. Ay, Morri. Ahí está, güey. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso fue hace rato. Bueno, el casco de saqueador es del tanque, la ballesta de la que lo que no hay, la... No sé. Pues llévatelo tú, Daza. Yo me llevo esto y la comida. Ya esto y las aves. Ya. Ya. Oye, ¿tú querías pescado, no, güey? Pero para la otra, güey. Ah, de veras. Ajá. Buenas caminas. Necesito quinientos, güey. Más o menos. ¿Para qué? ¿ Quinientos? ¿Por qué tanto? Ahorita tengo cuatro mil de roble, güey. Porque necesito subir el... El distrito, güey. Voy a hacer un video de eso, güey. ¿Cómo que cuatro? Voy a subir un video del distrito. Y un video del archimago, güey. Pones... Mira, Daza, yo te... Daza, yo te dije... Morris no va a coger nada para llevarse todo para cuando llegue el jefe. Ah... Uy, mira, hay Arce. Chicos, hay Arce. ¿Voy por el hacha? Sí, ven por el hacha. Ok. Ya vengo. Arce, gratis. Arce, gratis. Arce, gratis. No dejaron nada. Yo vengo. Voy por el Arce, entonces. Digo, por el hacha. Oye, Morris. Mande. Sí, güey. Dile que... A ver... Lo banearon. Lo banearon. No mames. Porque es que, o sea, si se te va el Wi-Fi, no te va a sacar de la familia. Sí, no. Tuvieron que banearlo. Lo banearon. No, no creo, güey. Que lo hayan baneado, imagínate. Imagínate el coraje que te tiene que dar que te baneen el juez. No, güey, no, no creo. Espero que no, güey. No, pues es que no ha hecho nada malo. Bueno, que... Que nosotros sepamos. Pues no, no ha hecho nada malo. No ha hecho nada malo. O sea, que yo lo conozco, pues no. Ahorita mismo que vamos a hacer, seguimos en tumba. A mí sí me están baneando mis cuentas, güey. Pero las que... Las que dejé a cero, a nada. Absolutamente nada. Sí, sí, sí. Es que sí. Sí, no les conviene. Este... Espérame, es que déjame ver. ¿Qué era lo que más...? Es que imagínate, güey. Nada más con 5 minutos jugando, güey. Ponle tú 15 por los 10 minutos del tutorial. Te sacas un cofre de armas y con suerte te sale un arma morada. Ajá. Ahora, haces un montón de esas cuentas. Al día fácilmente te sacas unas 50 armas moradas. Sí, es un plato. Y si tienes suerte, unas 100. Sí, pero no, no creo que... No creo que este Alex esté haciendo eso, güey. ¿Cómo lo secundaria, güey? Mi secundaria, acuérdate que me salió a la primera un báculo de gel y un báculo de ira. A ver, vamos a ver. Déjame ver qué necesitas tomar. Ahí, güey. Ah, que el polvo, pero no tienes, ¿verdad? ¿Alecia? Eh, perdón, no, no tengo. Es que estaba viendo estas cosas de... Del lado de la... De esto, de... Del campamento del ejército. Hay un bosque maldito. Que pues aún no sale, pero... Pero pues ya creo que salga. No, va, 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 va. Bueno, ya voy por el... ¿Me dejas talar a mí? ¿Para qué? Es que me lo pide. Bueno, ya voy, te lo pongo en el compre. Pero primero te llevo un regalo. No, bueno. Super Saiyajin, güey. Gracias. Esto es mío. Me devuelves a la chica porque aquí está enterado. Mira, voy a picar el roble en Super... Ah, no, ya no me salió. Ah, no, ya no me salió. Estás mal de vista. ¿Por qué le pegas al... 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 Te vas por la hacha. No manches. ¿Es en serio? No. No. Y si se la lleva. Si se la lleva. Si se la llevó. No manches. No, yo sabía. No podía confiar en ti. Yo sabía. No podía confiar en ti. Y mi amor, se llevó el arce y el hacha que estaba entera. La acababa de creer. ¿En qué vas a ir, güey? Estaba esperando que salieran mis tablones. No manches. Con poco gusto, amigo. Con poco gusto. Ay, nosotros quejándonos del charqui. Ve nomás con lo que sale, güey. Ya se lo mando. Vamos. Mira, habla mal de su compañero. Ajá. Y es peor, y es peor, y es peor. No, pero yo... Yo lo ando mal. Yo lo ando chingando, güey. Ahorita se lo voy a regresar. ¿Pienes así? ¿Me lo vas a regresar? Cuando te sobren cosas, ¿no? No me hagas así. No, es que tengo como un millón. Ahí te la dejo del regalito. ¿No? No tengo cosas ni en mi base principal. No, en la base principal sí, güey. No te hagas. No, lo que le dije al sparring sí es cierto, güey. Puedo poner toda mi base dentro de los dos cofres reales. No mames. Sí, güey. Ábrame este cofre. No. Ese no. Ese no. Bueno, a ver, a ver, a ver. Ábrame este. Ok. Ya. Ten. Gracias. ¿Dónde te fuiste, morris? Voy al distrito y de ahí vamos a hacer otra tumba, güey. Entré en torneo, güey. Me pide. Entré en torneo. Ah, bueno. Entonces nada más subo, subo al distrito y ya me voy. Ok. ¿A qué zona? Este, no sé. ¿Naranja? Bueno, yo también voy a subir al distrito un momento, pero voy a dejar todo. Es que ando subiendo ya habilidades. Dejo esto y listo y esto, pero... No tengo nada. ¿Cuál es la diferencia entre un alemán y todo el resto del mundo? No, no sé. ¿El tipo de jabón que usa? No, no lo entendiste, ¿verdad? No. Me pregunto si el Morri lo haya entendido. Sí, güey, pero en esta serie no, güey, porque está alicia, güey. Aquí nos tenemos que comportar, güey. Pero nos tenemos que comportar, güey. No lo entendió. No, que se tienen que comportar, Morri. ¿Tú no sabes lo que he oído en tus directos? No. Y lo que te falta. No, gracias a Dios, que en esos momentos tenía autífonos. Y lo que te falta. Yo nada más te digo eso. Yo nada más te digo que te salvaste porque el Morri no tenía ganas de hacer bien las guichelas. Sí, pero deja que venga un buen viernes de chelas. No, no. No, no, no. Oigan, ¿a qué se la quieren ir? Este, ah... Este, ah... Ah, 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 ah. Y lo que te falta me dices. Sí, eh, créeme. A ver, vamos a ver. Con decirte, con decirte que gran parte de la culpa de por qué le cerraron los otros canales fue por el viernes de chelas. Sí, no, no, no. ¿Los veces de cuánto se conocieron los cuatro, Hitman, Sparky? Hitman y Sparky hace poco. Y a este güey creo que como tres años, cuatro. Ajá, tres, cuatro años. Vaya. Ya, vénganse para acá. Como le cerraron los canales y borró a todos en un grupo que teníamos antes, le perdí la pista como año y medio. Sí, más o menos. Ya de ahí me salieron recomendados en Facebook y yo dije, ah, qué chingón, güey. Sí, pero sí me costó, me, güey, me costó volver a subir, güey, no, no. ¿Volver a subir? Todavía no subes, güey, todavía no subes. No, o sea, volver a subir un video, güey, sí me costó trabajo, güey, porque ya la neta no quería hacer nada, güey. Ah, me imagino. Que le eches ganas a algo y de repente, ¿sabes qué? Tu video ha sido borrado, güey. ¿Sabes qué? Tu canal ha sido borrado. ¿Sabes qué? Tu correo ha sido borrado. Ah, te digo, güey, que ahorita ya me volvió a contactar Kefir, güey. Ya voy a empezar a quitar el contenido de Last Day, güey. ¿Ahora por qué te contactó? Porque, este, güey, no mames, hay un güey en, hay un güey, creo que es un bot, güey. Ya lo maté, güey. Alesia creo que se metió en... No, 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 no me metí en solitario, estaba esperando a Arrasael, pero como no llegó y te llantaste el copo, gente. No, apenas voy, estaba dejando cosas. Ah, maté a un güey que venía encuerado y me dio un garrote. Está bien. ¿Cómo saben los vos lo que te encanta, güey? No dejó nada, qué raro. Ojo, hay gente. Sí, hay gente allá abajo. Se va a ir, creo. Ya se fue. Se fue. Se me creció el juego. Ahí está, ahí está. No, Maldés, no me digas que a ti también te vas a cargar tú. Como que me mandé ahorita, güey. No, gracias. Bien, Alesia, eh, bien, no mames. No mames, no mames, has de ser de la familia del charqui, no mames. La dedos rápidos, güey, no mames. Te vas a acostumbrar, ¿no? Te vas a acostumbrar, claro. Claro que te acostumbras, amigo. No, 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 no. Sí, 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 sí. Mata a un rojo. Mátalo, güey. Me tocó pa' clase. Ah, ilusionista. No mames, viene en verde, güey. Corre, corre, corre. Este, morri, este, luego te pones ilusionista. Vale. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Lo voy a intentar tirar poliadora. No, se va ahí, se va ahí, se va ahí. Oigan, pero, lo matamos, lo matamos. Ahí está. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No mames. Venga, venga, venga. Ya, yo te tanqueo, yo te tanqueo, yo te tanqueo. Bueno, Morris, no mames. Pues yo estaba tanqueando al Daza. Yo sí me lo robo todo, güey. Yo sí me lo robo todo. Oigan, no traigan a mi madre, güey. ¿Qué? Oigan, vengan, para repartir las cosas, para enseñarles lo que salió. Órale. Ah, tú te lo llevaste todo. Sí, güey, te lo llevó todo, güey. ¿Se llama familiar del spa? Y ya se lo están chingando, güey. Un martillo. Oigan, pero no me dejaron nada, aunque sea déjenmelo el martillo. Eso se lo chingó el Daza. Gracias. Bueno, el Daza. ¿Pero no lo siento? ¿Pero no lo siento? Pinche Daza. ¿Pero no dejar esto? Ya me lo llevo. Ah, bueno, no. Eso fue un no. Pinche Daza, güey. No mames. Oigan, ustedes a veces me matan ni un susto porque dicen, alguien morado y es de ayuno básico con un carro. No lo tengo, güey. No lo tengo, güey. ¿Pero no dijiste que lo tenías? No, güey. Necesito las dos pociones. Ay. Y dices que ya las tienes. ¿Cuáles pociones? Las de armadura. Bajemos ya un momentito. Vamos a la tumba, güey, a ver qué sale, güey. Oye, vamos muy cargados. No, pues yo ya bajé. Para ver. El vato sería bien, sacale punta a matarme y que le saco el cayoque. Solo agua, güey. No, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya, yo ya no le creo nada a Alessia, güey. Yo ya. Un polvo químico, polvo químico. Bien, bien, bien. Para que me hagan. Y un garrote. Un garrote. Si nadie lo coge, me lo coge, me lo llevo yo. Ya iba a ser una pendejada, güey. Cuando iba a decir, bueno, ya me lo cojo, se lo llevo al dazo. Ya iba a decir una pendejada, güey. Igual yo, como son mexicanos, sí, se da doble sentido lo que dijo Alessia. Sí. Sí. Ya casi nadie lo coge, lo cojo yo. Pero ¿qué les pasa? Dime que esto va a salir en el video, güey. Por favor. Obviamente, güey. ¿Estás grabando? Pues sí. No mames. Oigan, vean lo que salió en este bicho. Vean lo que salió en este bicho. Voy, voy, voy. A ver, a ver, a ver. Ay, ¿qué fue eso? No, bachi. Una vez me di un leño. Ay, no sé ni por qué. Gracias por curarme, eh. Gracias por curarme, gracias. Es que se me buggeó esto, te lo juro. Bueno. Ya. Ah, feliz, feliz. Mira, lo dice el curadero que ni cura su equipo. Yo siempre los curo. Gracias a mí. 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 Los PVPs. Los ganamos. Nunca has hecho nada. Güey, me viste en el tesoro del druida. Gracias a mí, güey. Nos llevamos todo el pinche loot, güey. Ay, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. No te hagas. No, 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 no. No, no te puedo curar. Por eso no te curo, Daza. Porque pues, por fin, ya lo di. No hay problema. Tengo mucha vida. Sí, sí, sí. Pero es del nivel 8 muchísimo, güey. Este... Órale, vean lo que salió aquí. Vean, para que vean que sí comparto. Ladrones. Ah, hijos de su madre, güey. Ay, entonces me lo llevo. Oigan, a ver. Y entonces nada más le dejan dos huesos, ¿verdad? Yo les dejo cositas verdes. Yo de una vez te digo, si no te lo llevas tú, me lo llevo yo. Ah, me la llevo yo. Yo me la llevé. Gracias. Ya, vénganse para acá. Y ahorita nos estoy en el vaso, que nos estamos ahorita. Porque sirve para hacer disipaciones. Me llevo a las florecitas, mientras más, porque sirve para ti. Abre. Abre. Y ahorita, ahorita viene el vaso. No, mami. Yo puedo, güey. Yo puedo. Quítense, quítense, quítense. Nos pegó a todos. Para que vean, güey. Para que vean el Super Saiyajin. El Super Saiyajin, güey. Es el Super Saiyajin, Dios. Se ve, güey. Se ve. No manches. Yo mato al arquero, yo mato al arquero, yo mato al arquero. Yo subí de nivel. Ya soy 81, no manches. Ah, su madre. No mames. Yo lo abro, güey. Yo lo abro, yo lo abro. Sí, pues a Lessie anda robando, güey. No mames. Ya, Lessie, deja ahí. Sí, ya sé. Tú abriste ahí. Ay, no mames, güey. Ve lo que salió, güey. No mames. Morrí un regalo. No mames. Salía ese aviso, carajo. Gracias. Me lo acuerdo. Chico, es un regalo. Quítense. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Corre, corre. Morrí, corre. No mames. Ese güey baja un chingo, güey. No mames. Mira, a ver, y este... No mames. Y es que llamó a montón. Espera, Morrí, cuídamelo un momento. Yo curro a Daza. Por fa, por fa. Órale, órale. No mames. Dazrael, no hagas eso si tienes bajita vida. ¿Cómo se te ocurre? Estás loco. Tranquete, tranquiador. No mames. Nada. Vamos a morir. Estamos muy jóvenes. Pero es tan alífata. Mira, mira. Ya vas a caer Daza. Él otra vez. Ya vas a morir. Mira, lo maté a tres de vida, eh. A tres de vida lo maté. El escudo es mi... Ah, puta, sorbete. El escudo era mío. ¿Cuál es el escudo? Yo no cojo nada. Se llevaron el verde. Ahí está, güey, toma. Ah, pues ya. Sí, se lo llevó a morir. Ya, ahí está, ahí está. Ahí está, ya lo dejé. Les dejo una duda. Yo ahorita puedo tirar esta bombita, la grande. ¿Por qué? ¿Por qué? No me estás a la pere. Oye, Alesia, 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 ya para, para, para terminar el video. ¿Por qué dijeron que te habían quemado en redes? ¿Por qué? Tu cuenta, tu verdad. Espera, perdón, no entendí la pregunta. A ver. Porque te quemaron, porque te quemaron en el grupo. Ajá. ¿Por lo de los brasileños estos? Ajá. Mira, yo nunca tradié con ellos, nunca queríamos tradiar con ellos. Ellos fueron los que nos dijeron que querían tradiar con una daga de juego. Ajá. Y nosotros, pues, intentamos hablar de como que no, nosotros no queríamos tradiar la daga. Ajá. Ellos volvieron morados y nosotros, como le habíamos dicho que no queríamos tradiar, dijeron, bueno, nos vienen a matar o saquear. Y eran tres versus cuatro. Nosotros salimos y los matamos. Luego nos dimos cuenta que traían la daga. Oh. Este, porque ellos aún tenían la intención de tradiar. Ajá. Pero, pues, este, mi compañero le quiso devolver las cosas, la daga y todo. Pero, este, el rey terminó y nada más nos dijeron algo como que nos iban a quemarnos. Y luego ya sacaron las noticias. Oh. De que éramos a los estafadores. Pero, número uno, ¿por qué estafadores y ni siquiera tradiamos? Ajá. Ajá. Y, pues, empezaron a culpar a todo el clan, a meter todos. Y a mí nada más, literal, me culparon a nada más porque venir a quejarme, supuestamente, a tu directo. Porque yo no hice nada. Sí, a mí sí se, sí me sacó de onda cuando, así de, cuando raideamos, te matamos y todo el pedo. Empezaron a tirarte hate así bien cabrón y me empezaron a mandar links de, de los grupos. Y fue así como de, ¿y ahora? Sí, pero es que yo no me fui a quejar, o sea, yo nada más fui como a vacilar así. Pero ellos lo vieron como si yo me hubiera ido a quejar. Ajá, ajá, exacto, exacto. No, no, porque, o sea, si te reidean qué puedes, qué puedes hacer, o sea, no puedes ir a llorarlo. Esa no fue mi intención, pero, pues, uno no puede, uno no puede hacer nada con las opiniones de los otros. Oh, ok, 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 ok. Güey, tengo tanto, que es el punto de, de documentar objetos, güey. Va, pues, entonces, entonces nos vemos al ratito, güey. Este, bueno, pues ahí está, güey. Ahí está, el directo, bueno, el video prometido. Vamos a hacer, vamos a hacer, este, directos con, con ellos, ¿vale? Vamos a hacer directos con ellos. Este, este va a estar largo, güey, ya posteriormente los voy a editar, ¿vale? Así que nos vemos en el siguiente video. Ya sabes, dale like, suscríbete, favoritos, comparte. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.